El Can TV El Can TV Sabroso De reso con ustedes tu revista semanal El Can TV Con Abel Rodríguez Si señor, tema de debate Las mujeres como siempre Tienen la razón, yo se la doy Pero vamos a ver en que vamos a Parar, como dijo el Buki ¿A donde vamos a parar? El Buki por aquí señores ¿Qué ustedes opinan? Abre por ahí Sí ¿Qué usted opina? Fotos y recuerdos La canción de Selena ¿Hasta dónde debe usted llegar Con los recuerdos y fotos De su ex? Ya que usted empezó Una nueva relación ¿Hasta dónde Blanca? ¿Tú que te la sabes todita? ¿Hasta dónde? Yo soy una eterna aprendiz Pero te siento muy eufórico Con este tema Oye a mí tú me sueltas Y tú respondes la pregunta No, no Como que este tema lo emociona Yo tengo una energía Yo tengo una energía Que yo sí te voy a decir ¿Hasta cuándo era la baile? Yo creo que el público Va a coincidir conmigo Esto es un tema también De qué tipo de relación Tú sostuviste Porque si es una relación Donde tu pareja falleció Por ejemplo ¿Cómo te desprendes tú De ese material tan importante Permiso Yo creo que no estamos hablando De difuntos ni de muertos Tú sabes lo que estamos hablando Yo pienso Que incluso Hasta en ese tema Que Blanca acaba de mencionar Yo creo que lo mejor Para tú poder sanar Y mover Moverte Seguir avanzando Tú tienes que cerrar capítulos Y de la única forma Que tú puedes cerrar capítulos Es desprendiéndote De todo lo que te une A esa persona Esa es una de las mías Hasta para cerrar capítulos Se requiere un tiempo Específico Tú tienes que Para sanar Porque no es lineal Darte un proceso Lo que a Angeline Le puede tomar Una cerrada de un Instagram A ti te cuesta Un par de años Un par de años O un año Claro Cada quien pasa Por procesos Hasta que se muere Y tú lo sigues guardando Bueno en el caso Por ejemplo De la ex de Sergio Carlos Que dice Que cómo hace Para moverse Con todas estas imágenes Y todas estas fotos Porque a ella quizás Le está costando trabajo A que tú te novelas Y vainas Lo que dice Blanca es Que si se murió la persona Ella todavía quiere Tener las fotos Del recuerdo Si viene un novio nuevo Que le diga Es el primo Ok Ok mira El hombre te vivía Echando como los gatos Parece Mira mi opinión es Inmediatamente Entonces Gabo Tú te puedes llevar La foto Te puedes llevar Todo Y si lo dejaste En la casa Yo lo estoy quemando Salió tú por esa puerta Yo estoy quemando Todo lo que tú dejaste Moviéndonos directamente A una relación Señores Si esa relación Tiene hijos Por ejemplo Cómo tú Le desprende a tus hijos La capacidad O la oportunidad De ver una foto familiar O una foto de su papá Porque a ti te molesta O te duele Sí pero ya ahí Estamos hablando De cosas diferentes Pero perdón Eso es algo Totalmente diferente ¿Cómo aterriza Nueva persona Si no hay Oportunidad De aterrizar Pero que verdad Que todavía sigue hablando De un muerto De un difunto No Ya nos movimos Hace rato Ella está hablando De los niños ahora Sí pero que eso Es totalmente diferente Este está vivo El de que ella está hablando Ahora está vivo Ahora está vivo Este está vivo Está bien La verdad que ustedes Son sinvergüenza Ustedes nunca han superado Una relación Rápido Así Con ella no se puede No No se puede Mira No te voy a negar Si ha habido En la vida Tú aprendes a sufrir Pero también Y de la que hablamos Aprende a sanar ¿Cómo fue? De la que hablamos ¿Qué fue lo que hablamos? Lo que estábamos hablando backstage ¿Cuándo? La china No tú sabes que no La china La china Lo están tirando al medio No no Ella sabe que no Daniel y yo le vi en las historias Unas fotos En su sal Yo no te convengo Me soltaste Yo no le convengo Ay Tú sabes Ay Yo estoy fuera Yo estoy fuera Pero dime Emma mira Emma Tú me vas a hacer hablar Porque me quieres chantajear Y a ti no te conviene Que yo hable Bueno ¿Cuántos muertos hay aquí? Yo por ejemplo De manera personal Que es la única forma Que puedo hablar Yo A mí me cuesta Poco trabajo Por ejemplo Dejar las cosas Material que pueda tener Alguna foto No me cuesta trabajo Porque a la vez Que yo me desprendo Emocionalmente Ya esas cosas No me mutan No sé Creo que cada quien Tiene su forma Y su manejo Yo no me pongo triste Porque esté viendo Una foto Por ejemplo De mi expareja Ay que nusfárgica Ya eso pasó Fue un proceso Y pasó Porque cerré el capítulo Como dice Daniel Pero hay personas Se entiende que a veces Tú tienes una relación Tan bonita Que a veces Tú quieres conservar recuerdos Claro Pero yo digo que Lo más sano Para tú poder Seguir avanzando Es simplemente Moverte Mira Cuando las personas Se acostumbran A tener Muchas parejas Y termina Como nacer Hace fácil Le prende Ese fácil Fácil Yo no sé por qué Ay a ver Ah pues te sirvié Sombrero Que irrespetuoso La verdad La verdad Es que no tiene Nada que ver Con muchas O pocas parejas Yo creo que Tiene que ver Más con la persona Per se La relación Que tú sostienes Tiene mucho que ver Como te sientes Tú emocionalmente Porque llega alguien Que te da por la cabeza También A todo el mundo Se le muere un tío A todo el mundo Se le muere un tío Pero siendo Antes está muerta Una familia Por ahí Por lo que yo veo Yo tengo dos o tres muertos Y parece que tú tienes cuatro Y blanca cuatro Si me muevo Si me muevo En el tema Por ejemplo De una relación Tóxica Violenta Lo ideal sería Como dice mi compañera De Angelen Poner límite Y cerrar Y borrar todo Desaparecerse Quitar Bloquear Porque es lo que Te va a permitir A ti sanar Más rápido Ahora bien Si es una relación Bonita Yo creo que Cada quien Tiene que tomarse Su tiempo Y conservar Como pueda Una fotito En la cartera Que nadie la vea A ver Suelta la cartera Es lo que yo quiero ver Suelta la cartera A ver Aquí puede ser Que hay una En estos días Bueno mira Pero como dicen Cada cabeza es un mundo Y yo creo que Cada persona Verdad sana De forma diferente Si a usted Le funciona Conservar las fotos Y los recuerdos De su pareja anterior Mira ya Esta es tu De juego Ya a mi edad A todo lo que yo aprendí En la vida Antes que se acabe Antes de llegar al final En una relación Ya yo sé Que esta vaina Se va a acabar Ya yo voy recogiendo Todo Antes yo decirle Se acabó Ya tú tienes la maleta Y mira ahí están Todos tus recuerdos Llévate tu vaina contigo Eso es así Es que ya yo sé Vean acá Es que tú tienes que saber Ya cuando las cosas No van para Todas las fotos desnudas Que tú le mandaste a ella Esas se borran O se quedan ahí No tú Estás usando un ejemplo Tuyo Conmigo A ver No caen ganso No caen ganso Bueno Váyanse despidiendo Ya porque estamos Llegando a la parte Final de este segmento Y la verdad No me metan a mí Al medio No me usen a mí Para explicar La foto Ustedes tienen guardar Por ahí Especialmente las mujeres Que tienen bar Y lo presentan Como primos Pero está bien ¿Qué es lo que? Creo que al final Al final Para poder dejar Un mensaje constructivo Dentro de esta conversación Al final Yo creo que la gente Tiene que darse El permiso De saber Cómo me siento Respecto a ese cierre ¿Qué tanto me duele O qué tanto me va a afectar Tener o conservar Ese tipo de memorias Y si todavía te duele Yo creo que lo viable Sería o borrarlo O guardarlo En algún lugar Donde no tengas que verlo Todos los días Lo que no te suma Lo que no te mata No importa ¿Cuánto primo Tiene D'Angeline? ¿Cuánto primo ¿Cuánto primo Tiene D'Angeline? ¿Cuánto primo? Yo tengo mucho Ah, ok Bueno, de esta forma Gracias, gracias Por la sintonía Nos hemos vendido ahí Porque regresamos en breve Con la directiva Del desfile dominicano De Exit County De Newark, New Jersey Donde Blanca Valga Va a ser la maestra De ceremonia Este servidor El animador ¡Vamos ya! ¡Eso! No te muevas Del Can TV Con Abel Internacional En breve Regresamos